Vamos a bailar en esa noche, vengan La música que suena y dice, ven, 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 para mi compadre catedrático, para toda la familia Muñoz, vengan, ven, 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 ven. como dice para todos que piden con Dios esa noche vamos a bailar para que lo vayas para que lo vayas y seguir un forzador que se lo llega ese es lo que usted ve como dice la idea el 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 Echale esa bolsa de machaca Bolsa El doño de la camioneta blanca en la parte de afuera A volver a moverla Con las placas AA-106-X87 Esa es la puerta del salón O se la va a llevar la crua ¿Quién partió la camioneta blanca en frente del salón? Porque se la va a llevar la crua Y se la va a llevar a mi canal Echela Para mi canal a la chica chiquitín del salón Para mi compadre que yo que Otro rey en vaina Vamos a la ya Y se la va a llevar la crua Echela el salón Para mi compadre Alexis Y mi carnalito Alfredo esa noche Para Alexis y Alfred Como dice Echale sabor esa noche Vamos a bailar esa racioneta Como dice Con los trajes Versace Nos vemos mañana en el calor Echela el salón ¿Quién es sabor? ¿Quién es sabor? Para que lo baila Yesen y me lo vean Esa noche Es sabroso para la banda Para Yeseni Vino para toda la familia que ya se acuerdan los margaritas compadre como dice para mi compadre para mi compadre para mi compadre